Experimentos con bacterias en las plantas de lechuga, en unos plantines para ver si crecía más el control sin bacteria o más el control con bacteria. En algunos nos funcionó más que creciera más el con control que el con la bacteria, porque la bacteria no surgió tanto efecto en la lechuga. Veíamos un lado que era sin control y el otro era con bacteria, en el cual veíamos las diferencias y las similitudes que tenían algunas, su tamaño, la diferencia de su tamaño de hoja, su peso. El tema de la quinoa ha ayudado a sembrar ayer y también ayudé en el tema de cosechar. Cosechar la quinoa en sí me asombraba lo que era, el tema es que la semilla era muy pequeña y aprendí que había que dar un golpe certero para cortarlo rápido y evitar la caída de más quinoa. Lo que he aprendido con el CEASA es que la quinoa es nativa de América, es propia también de Chile, y junto con esto trajeron distintas variedades de distintas partes del país a nuestros campos para ver cómo se comportaban con las condiciones climáticas que tenemos acá en la cuarta región y con diferentes estrellas hídricas. Hemos ido aprendiendo diferentes cosas con el tiempo y una de ellas, de la gran ventaja que tiene, es el gran ahorro de agua que se genera. Por ejemplo, comparado con las vides, ocupa un 75% menos de agua. Por ejemplo, ahora incluso estábamos regalando semillas de quinoa para la gente y la gente igual quiere informarse más con el tema. Es una súper buena oportunidad que los chicos aprendan sobre eso, es como nuestra, que la materia prima, digamos, que vamos a mandar el día de mañana al mundo laboral, tenga ese conocimiento para transmitírselo a los campesinos y a los agricultores.